La alegría de encontrarse con el pasado. En un banco de por aquí me diste el primer beso. Se me salía el corazón. ¿Cómo que te pusiste mala? Las emociones a flor de piel. Tanta gente que no está. Volver con Lola Herrera el lunes a las 12 menos 5 en La 1. A ver si tardamos menos en vernos porque si no ya no nos vemos. Ya no nos vemos.